Buenas noches, buenas noches con cada uno de ustedes, vamos a empezar nuestra clase, hoy día vamos a continuar con la resolución de casuísticas que habíamos tenido anteriormente, de química y que les había dejado para poder desarrollar la semana pasada, pero la semana pasada hicimos un paréntesis para poder ver un poco las casuísticas de la competencia explica, para poder hacer un poco el análisis de cómo es que se construyen las explicaciones a partir de esta competencia en relación al estándar, en relación a los desempeños. Habíamos visto la semana pasada el día mar. Hoy día lo que vamos a ver entonces es esta resolución que vamos a poner aquí en movilización, en juego podríamos decir, lo que habíamos visto de la competencia explica y lo que habíamos visto de la competencia indaga. Desde el día de hoy vamos a tener nosotros este manejo de casuísticas, para lo cual lo primero que les pido es su atención porque ya sabemos que la mayoría de casuísticas que han venido en el último examen han sido más de química. Y como ya sabemos nosotros, ya hemos estado viendo en estos días, hay preguntas que tienen sus propias clasificaciones, sus propias características, y podemos clasificarlas, ¿no? Porque van a ser comunes, constantes, que van a venir este tipo de preguntas, ¿ya? Entonces, por eso es importante que primero tengamos impresos los materiales, en este caso las casuísticas, uno o dos tengan un lapicero, un lapicero, un borrador, ¿ya? Bien, entonces vamos a tener acá. He seleccionado las casuísticas, no están en un orden correlativo de uno al siguiente, sino las que se han ordenado, sí, de menos a más, pero esas casuísticas las he tomado de la evaluación que tuvieron el año pasado de EBR, pero también he tomado casuísticas de la EVA, ¿ya? De educación básica nativa, porque son similares, y además, pues es mejor tener más casuísticas que tener solamente las de EBR, para poder así ejercitarnos mucho mejor, ¿ya? Entonces, empezamos con la primera pregunta, estimados docentes, tenemos acá. Bien. Dice, un docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica, que tiene como propósito que los estudiantes expliquen la naturaleza ácida o básica de la sustancia. En una de las sesiones de aprendizaje, el docente plantea la siguiente pregunta a los estudiantes, ¿cómo podemos identificar el valor del pH de las bebidas comerciales que solemos consumir? A ver, controlen sus audios, colegas, por favor. ¿Listo? Buenas noches, profesora Lucida, ¿qué tal? Mucho gusto de verla por acá. Gracias por el saludo. Bien, colegas, entonces, a ver, voy a ponerla aquí. Y, listo, dice acá, la pregunta, ¿cómo podemos identificar el valor de pH de las bebidas comerciales, no? ¿Qué solemos consumir? En este tipo de pregunta, vamos a primeros clasificar, ¿qué tipo de pregunta tenemos acá? En relación a las competencias, es una pregunta que tiene muchas variables, dos variables, una de ellas, o me invita solo a construir una explicación, o me invita a poder realizar una medición, ¿no? Hay que analizar ahí qué tipo de preguntas nos están planteando. Y eso es lo que plantea el profesor, la maestra, los estudiantes, ¿no? ¿Cómo podemos identificar y los retas, no? Porque los invita a qué, con esa pregunta, a pensar en el hacer, en el cómo, ¿no? ¿Cómo hago? En esa serie, ¿en qué estrategias puedo movilizar yo, estudiante, para poder hacer esta actividad, revisar, poder, de repente, dar ideas? También puede ser así. ¿De cómo podemos identificar el valor del pH de las bebidas comerciales que solemos consumir acá, no? Entonces, a ver, vamos acá al chat, quisiera que me digan, por favor, con respecto a la pregunta. ¿Cómo entienden esta pregunta de acá? Esta que he señalado en rojo. Vamos al chat. Colegas que están acá, y qué bueno, ya somos 15. ¡Wow! ¡Excelente! Muy bien, colegas. A ver, ¿cómo entendemos esta pregunta? Para empezar, como ya tenemos idea de lo que es una pregunta en la competencia indaga, el problema con las dos variables en causa-efecto de esa relación, aquí no encontramos eso, ¿verdad? Lo único que nos dicen es, ¿cómo podemos identificar el valor del pH de las bebidas comerciales? Es decir, lo que me está diciendo acá, ¿no? Es el valor, ¿de qué? De los niveles de acidez o los niveles de basicidad. ¿De quiénes? De las sustancias, ¿no? Cuando hablamos de las sustancias, las sustancias pueden ser ácidas o básicas. Entonces, aquí, ¿a qué me estoy refiriendo con sustancias ácidas y básicas? A ver, muy bien, profesor Alicida, tiene que hacer por la coloración y está. Cuando hablamos de las sustancias ácidas o básicas, ¿a qué me estoy refiriendo? De la materia, objeto de estudio, unidad de análisis. ¿A qué me refiero? A ver, ¿o a qué se refiere acá en esta parte? A ver, recordemos, recordemos, ¿a qué? A ver. Una sustancia que sea ácida o básica, en términos de variables, vendría a ser una K con C, A, a ver, y termina con S, o no, con A también. A ver, sería una cara, una de las características, no se olviden, ¿no? A la materia hay que caracterizarla, a la sustancia las caracterizamos. Puede ser ácida o puede ser básica, ¿no? Esas características son las que nos invitan acá a poder observar, focalizarnos en esas características, ¿no? Dicen, ácida o básica, nos focalizamos en esas características, ¿está bien? Listo. Entonces, si yo digo, me voy a focalizar en las sustancias ácidas o básicas como características, entonces me estoy refiriendo a una variable. Acuérdense que las variables son características, eso lo vimos en la primera y la segunda clase. No se olviden, revisen los videos pasados, ¿ya? Entonces, si me hablan de características, entonces dice, identificar el valor del pH en las bebidas comerciales, en este caso, esas sustancias que están en las bebidas comerciales, van a tener un carácter o ácido o básico. Es decir, como características, o son ácidas o básicas. ¿Quién me va a determinar, saber si es que son ácidas y básicas? Un instrumento de medición. Mi pregunta es, ¿cuál sería aquí el instrumento de medición? A ver. ¿Está explícito, ah? No está implícito. A ver, vamos al chat, colega. ¿Cuál sería el instrumento de medición? Tenemos que analizar en términos de indagación. Esto no es profesora, yo sé todo lo del pH. ¿Qué es el pH? ¿El logaritmo del potencial hidrófono? Esta es mi teoría, es cierta. Pero aquí es mirar al revés, ¿ya? Es mirar de otra manera, sin conocimientos y luego empezar a relacionar lo que se observa, lo que se ve, las características, lo que se relaciona, lo que nos ayuda a medir. Pero esto, después conectar con los saberes que tenemos. Esto no es al revés, ¿ya? A ver, a ver, colegas. ¿Dónde estaría aquí el instrumento de medición? A ver. ¿Cuál sería? Pensemos, pensemos. ¿Estamos en conflicto? O escríganme ahí, profesora, no sé, no recuerdo, por favor. Un recordariz, ¿cuál sería el instrumento de medición? Es importante para ver si podemos medir o no esa característica. A ver. ¿Cuál es el instrumento de medición? En química, acá. Acá está explícito. A ver, profesores, en el chat. Nada. Hay que hacer una reflexión. Hay que repasar un poco más. Revisen el libro de Raymond Chan. En ese tema es muy importante, ¿ya? Porque se relaciona incluso con las variables intervinientes en una indagación. Y vamos a tener eso clarísimo cuando desarrollemos una experiencia o una reacción química. Esa reacción química que desarrollan ustedes en su laboratorio con sus estudiantes siempre va a tener variables que intervengan. ¿No? Si son exotérmicas, endotérmicas, va a intervenir algunas variables ambientales. Si estamos en la altura, si estamos aquí a nivel del mar, de la costa. Todas esas variables van a intervenir en una reacción para que se produzca o no. Habla un montón de pequeñas experiencias para que sepan cómo incluir. Continuando. El valor del pH, yo diría al comercial, es el pH, el pH que está acá. No nos olvidemos. Es, ¿qué cosa? Es el instrumento de medición. En este caso, vendría a ser la forma como podemos medir. Por medio del potencial de hidrógenos. Y le vamos a medir y nos va a dar un valor de qué tipo. Cualitativo, cuantitativo. De la acidez y basicidad. Nos dará un valor cualitativo, cuantitativo. Colegas, vamos. Cuantitativo. Cuantitativo. ¿Verdad? Porque sabemos que cuando el neutro me marca siete o menos de siete, sabemos que es ácido y más de siete es, ¿no? Este, alcalino. O serían los básicos, ¿no? Entonces, ahí tendríamos nosotros. ¿Eso es? De siete a catorce y de uno a siete. Colegas, por favor, su audio, ¿sí? Gracias. Entonces, analizamos el valor del pH de bebidas comerciales. Es decir, para ver si estas bebidas son o alcalinas o si son básicas. Entonces, esto que está acá es una medición. ¿Ya? Me va a dar una medida. ¿Está bien? Para saber si es ácido o si es alcalino. Y ellas las voy a poder determinar de manera cuantitativa. ¿Hay alguna forma, algún instrumento para determinar de manera cualitativa si es ácido o base? No cuantitativo, no cualitativo. ¿O instrumento más para poder determinar si una sustancia es ácido o base? A ver, colegas. Póngame aquí, por favor. El tornasol, pH. Muy bien, colega, muy bien. El papel de tornasol. ¿Qué pasa del papel de tornasol cuando en un líquido de la sustancia cambia de color a rosado? Ácido. Muy bien. Nos indica que es un ácido. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, tenemos nosotros aquí, en este caso. A ver. Yo tengo acá, ya aquí, entonces, valor de las bebidas comerciales. Hay solamente una a la que hay que encontrarle el valor y de ella una característica adicional, que es la que consumimos. Entonces, solamente tengo yo aquí una variable. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de pregunta no es una pregunta de interrogación, ¿cierto? En el método científico experimental, yo tendría dos variables en causa y efecto de la relación entre ellas. Decimos entonces acá, los estudiantes conforman equipos para dar respuesta a la pregunta planteada por el docente. A continuación, se presenta la respuesta de uno de los equipos, dice acá, ¿ya? Vamos a movilizar la información que tenemos arriba, no se olviden, vamos acá. Entonces, uno, conseguir muestras de tres bebidas o de las tres bebidas comerciales más consumidas por los estudiantes de la clase. Yogur, gaseosa y refresco sabor a limón, ¿ya? Las bebidas más consumidas fueron identificadas en base a una encuesta que realizamos hace tiempo. Miren, acá ya están colocando una encuesta para recoger esa información, ¿no? Emplear papel tornasol azul, ahí está. O sea, es decir, aquí hay una propuesta de medición cualitativa o cuantitativa del ácido base. Cualitativa. Cualitativa, muy bien, colega, me están siguiendo, eso es muy bueno, síganme por favor. Y dice, y se mantiene de color azul. Cuando el pH y la sustancia es básico, ahí nos dan ya información, qué bueno. En un gotero, extraer una gota de cada una de las bebidas y colocarla sobre el papel de tornasol. Eso es lo que reta, ¿no? Es decir, vamos a tener tres papeles de tornasol, ¿no? Y en cada uno una gotita de cada bebida. Es decir, yogur, otra de gaseosa y otra de refresco con sabor a limón, ¿no? Dice, esperar unos segundos para que reaccionen, ¿no? Y entonces hay que se colorea el papel de tornasol para determinar el pH de cada una de las muestras. Ahí está clarísimo, colega. Repetir el paso tres y cuatro, por lo menos dos veces para cada bebida. Es decir, no voy a poner, voy a poner primero un grupo de tres papeles de tornasol con las tres gotitas de tres líquidos diferentes. Otra vez, otras tres papeles con tres gotitas diferentes y otras tres con tres, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo. Es mejor hacer estas mediciones y sacar un promedio para poder reducir errores que puedan ocurrir, ¿no? Y así comprobar mejor lo que estamos viendo por medir. Entonces dice acá, registrar los datos en la siguiente tabla. Ahora, antes de pasar acá, yo puedo interpretar algo acá muy interesante. Yo tengo acá una variable que es bueno que lo aquí recordemos bien porque mucho confundimos este tipo de situaciones con lo que son las variables independientes y dependientes. Entonces decimos, ay, pero las tres bebidas comerciales indica que justamente son los tipos de bebidas. Tres tipos de bebidas. Entonces son tipos, la variable sería tipos de bebidas, ¿no? El yogur, la gaseosa y el refresco del limón. Son tres tipos. ¿Por qué? Porque las tres, podemos decir tres tipos de líquidos también. ¿Por qué? Porque las tres tienen una característica en común, que las tres son líquidas. Y recordemos ahí, si evocamos a la teoría de conjuntos, cuando tenemos características iguales, entonces esas las agrupamos y esa sería la variable. No se olviden, ¿ya? Entonces yo tengo acá los tipos de bebidas. Bebida o tipos de líquidos bebibles también puede ser, también la variable porque es una característica que encierra agrupa las tres. Entonces, aquí cometemos el error de decir siempre, claro, como son bebidas, son tres tipos de bebidas, entonces esa sería la variable independiente. Y la dependiente sería, a ver, profesora, el papel de Tormazol. No. Aquí, esto no es una indagación experimental. Esto es solamente medir. Es decir, medir, en este caso, los niveles de acidez o basicidad de los líquidos. Nada más. Aquí no vas a agregar una variable dependiente o una independiente o manejar que está tres como independiente, por si acaso. Entonces, ¿ya? Eso sí que quede claro. Porque a veces estamos pensando, ah, indagación, y nos rompemos la cabeza y eso nos toma mucho tiempo. Porque una pregunta así, me acuerdo que unas colegas me decían, profesora, ¿pero cuál es? ¿Cuál es? Y se habían entrampado una o dos horas pensando, ¿no? Que cuál era la otra variable. No es así. Si no hay, no hay. Aquí solamente es medir. Esto es medir una sola variable en los tipos. Nada más. ¿Cuál es el nivel de acidez o basicidad? Ahora, ¿cuál es el nivel de acidez o basicidad? Si tú quieres cambiarle la temperatura o el calor, como dice el profesor Manuel, yo le puedo cambiar la temperatura de los tres y yo puedo decir, entonces, al aumentar el calor, ¿no? Al aumentar la temperatura, ¿cómo influye esta en el pH o en los niveles de acidez y basicidad de quién? De las tres bebidas comerciales. Esa sí sería una indagación. Es decir, una indagación con el método científico experimental, ¿ya? O una indagación científica experimental. En este caso, solamente es una medición. Hasta aquí creo que quedó claro, ¿verdad? Si hay preguntas, me lo dicen. Listo. Entonces, ya tenemos acá, repetir el paso de medición tres y cuatro. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Y entonces dice acá, registrar datos en la siguiente tabla. Dice, bebida, yogur, gaseosa, refresco, sabor a limón. Marca comercial de la bebida. ¿Cuál es la bebida? El yogur le pondrán su marca. Pues será de repente la Ibel, la LAC, no sé. La gaseosa, puede ser de repente Coca-Cola, Fante, Spray, el refresco sabor a limón. Ahí sí me agarraron porque no sé cuáles, qué nombres tienen porque no, no. De repente ustedes quieran ahí, no sé, este, agua, agua gasificada con sabor a limón porque también hay, ¿no? Algunas que son, este, que venden, me acuerdo, en las tías naturalistas, bueno. Entonces, ahí, este, acá, o la limonada Marcos también, ¿no? Que es una, que es un, este, un digestivo ahí que podemos tomar también. Entonces serían tres, ¿no? Con las marcas. Cada marca me indica a mí, es decir, me está aquí dando las características de cada uno. ¿Qué composición tiene el yogur? ¿Qué composición tiene el agaseosa? ¿Qué composición tiene el refresco al humón? Que no solamente tienen un compuesto, tienen varios compuestos, ¿no? Cada compuesto se le puede llamar también especie química. No se olviden, anoten ese término, ¿ya? Valor de pH. Tenemos ensayo 1, ensayo 2, ensayo 3. Ahí está el valor del pH. Ensayo 1, 2 o 3. ¿Qué es lo que veíamos? ¿Sabes lo que decía ahí? Tres papeles de tornasol y en los tres de cada uno se coloca una gotita, ¿no? Una gotita, o repetimos otra vez y otra vez, y listo. Le saqué en promedio y ahí se va a ver si son áceas, alcalinas, ¿no? Punto. Pero aquí, obviamente, este va a ser un valor de tipo cualitativo, porque el instrumento es cualitativo. En este caso, el apreto de tornasol. Si fue el otro, el indicador universal de pH, que tiene los colorcitos diferentes en barritas y de cada color, cada grupo de colores te da un número, ahí sí sería cuantitativo, ¿ya? No se olviden. Entonces, vamos acá. Dice la primera pregunta. ¿Cuál es el error que se evidencia en la propuesta del equipo de estudiantes? Utilizar solamente papel de tornasol sin incluir el papel de tornasol rojo. B. Identificar si las bebidas son áceas o básicas en lugar de determinar el valor de su pH. Tres, emplear bebidas de una sola marca o fabricante en lugar de incluir varias marcas de la misma bebida. Muy interesante. A ver. A ver, analizando todo lo que hemos visto anteriormente, ¿cuál para ustedes sería la respuesta en la 8? La A, B o C. Ojo, ese es el error que se evidencia en la propuesta de los equipos. Vamos a revisar otra vez la propuesta del equipo, ¿no? Dicen, confirmen equipos y plantean esta propuesta, ¿no? Tres bebidas y por acá te dicen, ¿no? El 3 y el 4 se repite en la siguiente tabla, que es más un valor tipo cualitativo, ¿no? Y te dicen las bebidas yogur, gaseosa, refresco, limón o la marca de cada una. A ver. Voy a reducirlo un poquito para que lo puedan ver mejor y así puedan asociar rápido a su respuesta, ¿ya? Esa pregunta de cómo podemos identificar invita más al hacer, propuestas de hacer, propuestas de cómo medimos, cómo vamos a diseñar un experimento en este caso, ¿no? A ver. Respuestas, colegas, vamos. Ocho. Ocho. ¿Cuál es el error, amigos? ¿Ya? ¿Qué les comentaba en un inicio? El valor del pH, ¿se acuerdan? De manera cuantitativa. Y la otra de manera cualitativa. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Progreso Jesús, Progreso Manuel, ¿por qué? Ahora sí, escríbanme, no se olviden, no se olviden, no se olviden de olvidar de poner fundamental. ¿Por qué la B? ¿Por qué la B? ¿O por qué la A? ¿O por qué la C? Vamos, colegas. Identificar si las bebidas son ácidas o básicas en lugar de determinar el valor de su pH. Claro. Esa es la respuesta. Porque los estudiantes, profesores, lo que quieren saber acá, dice aquí, el valor del pH de las bebidas. Pero en este caso, lo único que te va a dar es un valor cualitativo. ¿Cierto? Pero no cuantitativo. Cuando tenemos una actividad de este tipo, entre otras más, así tengamos alumnos de primero de secundaria. Lo ideal es trabajar por lo cuantitativo. Claro que cuando, por ejemplo, hacemos estas reacciones de neutralización, ácido base, con nuestra mureta y un matracito, ¿se acuerdan? Ahí ponemos hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, ¿no? Y ponemos ahí de repente la fenotaleína o el papel de tornasol. Y comenzamos a mover hasta que cambie el color para ver que haya quedado neutra la, en este caso, la mezcla de los líquidos, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Ya está neutro, pero hasta ahí yo tengo solamente indicadores de tranquilidad. Pero, ¿estará o no realmente en el neutro? O tal vez está ligeramente ácido, ¿no? O alcalino. Necesito saber el valor del pH, que puede ser 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, en el caso de alcalinos, o del 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el caso de los ácidos, ¿no? Entonces, eso es lo que no se está viendo aquí, que es lo ideal. Por eso la respuesta, efectivamente, es la B, ¿no? Identificar si las bebidas son ácidas o básicas, en lugar de determinar el valor del pH. Porque el número ya me va a decir si realmente están en alcalinas o no. O tal vez te pueden decir, bueno, son ligeramente alcalinas si están en 8, ¿no? O que son muy alcalinas si están en 14, ¿no? O tal vez si son ligeramente ácidas si están en 6, ¿no? O en 5, y que son muy ácidas si están en 1 o 2, ¿no? Entonces, eso es lo que estaríamos dando interpretación a esos datos obtenidos, generados a partir del uso del indicador de pH o lo que son los tipos de bebidas que tenemos acá, ¿ya? Muy bien. Ahora, la C, por ahí, dicen emplear bebidas de una sola marca o fabricante, en lugar de incluir varias marcas de la vida de bebida. No es necesario eso, ¿no? Aunque también podría desarrollar una experiencia de ese tipo si quieren caracterizar cuáles son los niveles de acidez o basicidad de todos los líquidos que consumen los estudiantes en la escuela, incluyendo el agua. Sería un bonito estudio que incluso lo pueden llevar para feria de ciencias, ¿no? A ver, ¿cuáles son las sustancias líquidas o ácidas o las bebidas líquidas que son ácidas o alcalinas? ¿No? Este, en la escuela consumidas por los estudiantes. Las gaseosas, la chicha morada, de repente ahí los, este, el frugos, ¿no? El éxpore, uy, ese es un tema con el éxpore para trabajar muy bonito con las sales que tiene, tienen para trabajar actividades muy interesantes ahí. Bueno. B, nueve. ¿Cómo parte del trabajo del equipo una estudiante comenta lo siguiente? Dice acá. He visto un video en el que se usa esencia líquida de maíz morado como indicador casero de pH. En el video agregan igual cantidad de esta esencia a cada una de las muestras y se observa que el color de las, en las muestras cambia, presentando diversas tonalidades de color morado. Luego se comparan esas tonalidades con una tabla, indica los intervalos de pH que corresponden a cada tonalidad de color. Ajá. Esto de repente ustedes lo han hecho. A ver, colegas, por acá, díganme si han hecho esta experiencia. Esta es de elaborar el indicador con papel morado, con la antocianina, ¿no? El color morado, el pigmento morado. Se puede hacer con, he visto que lo hacen con pétalos de rosas, he visto que lo hacen con el maíz morado, con la col morada, ¿no? Ahí está. ¿Lo han hecho? Ah, profesor Alicida lo ha hecho con la col morada. Muy bien. ¿Hay más colegas que quieran compartir su experiencia? Si no hacemos estas experiencias, no vamos a tener, este, qué cosas podemos movilizar en las casuísticas. Nos invita a pensar también, a reflexionar, que hay que trabajar. Pero eso más no lo ha hecho con flores, con flores, con pétalos. Con la mugambilia también he visto que lo han hecho, ¿no? El maíz morado, este, no lo he hecho con, con el, estoy intentada, se podría hacer, por ejemplo, que tiene bastante antocianina, los arándanos, ¿no? También se podría hacer ahí, se puede extraer de repente con, siempre pigmento con, con un solvente orgánico vamos a obtenerlo. O sea, por ejemplo, el bolsito, el etanol, se puede. Bueno, esta experiencia narra justamente eso, ¿no? Lo que ustedes han vivido también acá que comentan. Que han elaborado indicador de pH casero, ¿no? Con, utilizando la antocianina, que es el pigmento morado, ¿no? Con el cual, este, se ha elaborado este indicador y que hay una tabla para poder ver la, la, el viraje que da este indicador al contacto con las sustancias, te va a dar un color, ¿no? Diferente. Y entonces, este color diferente lo puedes comparar con una tabla de colores que tienen cada una, una, podemos decir, una representación numérica, ¿no? Y entonces ahí podemos decir, sí, pues está en dos, en tres, en cuatro, dependiendo del viraje, ¿no? Entonces, la tonalidad es la tabla de ese tabla. La estudiante propone realizar el procedimiento que vio en el video en lugar de utilizar papel en las horas subidas. ¿Por qué se debe tomar en cuenta la propuesta de la estudiante? A, porque se podría utilizar mayor cantidad de indicador de pH. B, porque el indicador de pH y las muestras serían productos alimenticios. C, porque permitiría diferenciar con mayor exactitud el pH de las muestras. ¿Cuál instrumento sería exacto y cuál instrumento sería preciso? Ajá. También abordaba esta pregunta porque quiero también ver esos términos. A ver, colegas, díganme ustedes. ¿Qué es la exactitud? Esa palabra, este término de exactitud y precisión vienen de los exámenes, ¿no? ¿No es la primera vez, por si acaso? Ya, por si acaso. ¿Qué diferencia hay entre la exactitud y la precisión? Me lo salgo a Rolín. Exactitud y precisión. A ver. ¿Son lo mismo la exactitud y la precisión? Ya. Los exactos, profesor Manuel, son distintos. Yo puedo medir con una jeringa líquidos. Y lo que yo voy a tener, puedo medir un mililitro, dos mililitros, exactamente con una jeringa. Pero puedo medir un mililitro, dos, con una probeta. ¿Cuál de los dos sería exacto y cuál de los dos sería preciso? ¿Jeringa o probeta? Para medir. Probeta. Muy bien. ¿Por qué? A ver. La probeta. ¿Por qué? A ver. Primero porque está calibrada, ya está, muy bien, dicen acá. Una probeta ya viene con sus medidas, ¿no? Y con medidas pequeñitas y grandes, ¿no? Eso es bueno. Bueno, un vaso bíker te dice ahí 250 mililitros y te marca una medida 250, pero no te marcan otras medidas menores. Entonces, un vaso bíker no puede ser un instrumento de medición. Sin embargo, a veces los chicos y algunos colegas confundimos eso. Y ahí viene un gran problema, ¿no? Entonces, hay que ver muy bien que esté calibrada. Entonces, yo, a mí la probeta me va a dar medidas exactas y precisas, mientras que una jeringa me puede dar medidas exactas, pero no precisas, ¿ya? ¿Cómo te das cuenta? Compara las dos. Cuando tú comparas dos mililitros medidos en jeringa con dos mililitros medidos en probeta, vas a encontrar siempre una diferencia. Esa diferencia es el error de medición y te va el tema de incertidumbre. Es una forma didáctica que me gusta mucho explicar esto para entenderlo, ¿no? Porque a veces como que no lo entendemos. Disculpen que deshacía el nariz un poco. Bueno. Entonces, exacto. El vasito de bíker o de precipitados no es confiable. Sin embargo, a veces decimos, ya, bueno. Pero, ojo, eso no es excusa de que no incluyamos las mediciones en las clases con los estudiantes. Porque también a veces decimos, no hay instrumento en mi colegio, no hay bíker, no hay pro, no hay nada. No hay profesora, no puedo hacer nada. Pero hay jeringa. Una jeringa te cuesta 80 céntimos y aunque sea con jeringa se mide, ¿no? Lo que yo en taller es siempre que digo, ¿no? Lo mínimo para poder introducir las mediciones en los chicos, en sus aprendizajes, es una jeringa y una regla. No por la longitud, porque también hay sólidos que se pueden medir en tres dimensiones, como los cubos. Y yo puedo decir, bueno, un cubito de sal, un cubito, dos cubitos de sal, un cubito de azúcar, dos cubitos. Entonces, y si miren, uno por uno por uno, tenemos, ah, ya es un centímetro cúbico de sal, un centímetro cúbico de azúcar y ya tengo mi estanda. Ahí no hay de que, no tengo baladas, nada. ¿Por qué les digo eso, golegas? Porque aquí ya nos ponen, dentro de esta casística 8 y 9, nos están introduciendo lo que vendrían a ser las mediciones. ¿Qué importante es para nosotros tener que manejar esos criterios? Es decir, ¿cuándo es preciso? ¿Cuándo es exacto? ¿Cuándo yo a mi alumno dejo que utilice un instrumento de manera cualitativa o un instrumento de medición de manera cuantitativa? Que me va a dar datos cuantitativos. Entonces, lo ideal es que los alumnos puedan cuantificar. ¿Por qué? Porque las variables que están ahí observables, en este caso, ¿no? Nos van a dar a eso, ¿ya? Es decir, vamos a poder representarlas numéricamente con una unidad, una magnitud, ¿no? No es lo mismo que medir, por ejemplo, el aprendizaje. Cuando, por eso, nos cuesta mucho elaborar una rúbrica, ¿no? Una rúbrica bien elaborada equivale a una reglita. Yo tengo acá, por ejemplo, esta me dice acá en una escuadra, acá como una reglita, ¿no? Entonces, la reglita que tengo acá para valores cuantitativos, como es en el caso de la magnitud, aquí en este caso la longitud. Igual, en mi rúbrica yo tengo como una reglita que va de menos a más y dice a lo grado y satisfactorio, ¿no? Entonces, es cualitativa. Es para medir el aprendizaje. Aunque digan algunos teóricos, no, no se mide. En sí se mide. Se mide de manera cualitativa. Hay dos tipos de mediciones. Entonces, ese criterio, colegas, tenemos que usarlo acá. ¿Por qué? Porque cuando desarrollemos nuestras experiencias con los chicos, ¿no? Vamos a ir y llevarlos a que ellos lo puedan representar de manera cuantitativa. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Listo. Entonces, dice acá. ¿Por qué se debe tomar en cuenta la propuesta del estudiante? ¿Cuál sería la respuesta? ¿A, B o C? En la nueve. ¿Por qué? A ver, la respuesta es la A, la B o la C. Así es, porque hacia arriba, aquí proponen, los alumnos están proponiendo trabajar con papel de tornasol. Es decir, una medición cualitativa, no cuantitativa. Mientras que el indicador de pH, con esa tablita, sí me daría un valor cuantitativo. Pero como es creado, no está calibrado, es casero. De hecho, me va a dar un valor cuantitativo. Pero, ojo, no me va a dar una precisión, me va a dar una exactitud. Porque, ¿quién me daría la precisión? Pueden ser estos aparatitos para medir el pH, ¿no? Que se pueden comprar también y que hay que calibrar cada seis meses. Claro que cuesta un poquito de dinero ahí, 50 dólares aproximadamente, calibrarlos. Pero, calibraros, a gente mediría en el pH. O también utilizar las cajitas para de medición del indicador de pH. Estas cajitas de indicador de pH que vienen de diferentes marcas. Si yo quiero, si yo manejo muy bien lo que es la precisión y la exactitud, obviamente tengo que comprar que sean de marca. Porque estas cajitas de indicador de pH, si por ejemplo compramos esas marcas chinitas, ¿no? No, no van a dar errores, pero si compramos unas, por ejemplo, las Merck. Yo uso más las Merck. Te va a costar un poco más, pero te va a ayudar. Incluso hay otras Merck que son un poco más caras en cajitas. Y que te va a dar incluso con valores en decimales. Es muy interesante. Para poder trabajar cuanto más decimales y enteros tenga ese instrumento, va a ser mucho más preciso. ¿Ya? Y bueno, en este caso aquí tenemos que van a ser exactas. Por eso acá, mira, el término, si tú manejas muy bien el término de precisión y exactitud, de hecho, no te vas a demorar ni siquiera cinco segundos en dar la respuesta a la nueve. Me, ah, sí, de frente, miras, lees ahí, aclaro, claro, porque esto que tiene un valor cuantitativo me va a dar mayor exactitud de pH. No va a ser preciso porque tendría que tener el instrumento ya estandarizado, ¿no? Como esa de cajitas de papel indicador. Ahí está. La respuesta es justamente en la nueve, las seis, colegas. ¿Ya? Las seis. Lo que estoy viendo acá y me preocupa es que no todos están participando y son veintiocho colegas. No sé si me están entendiendo o no, o está muy complicado lo que estoy explicando. Por favor, me dicen acá. ¿Ya? Me dicen acá. Exactitud y precisión. Cuando hablamos de cantidades, la cantidad es una característica. La cantidad es, yo te puedo decir, a ver, a ver, en cantidad, yo te puedo decir, a ver, para que crezca la plantita, una planta requiero una cantidad de luz, ¿no? Que eso equivale a la intensidad de luz. Se refiere más ya a un valor, en este caso, a porciones que tienen que ver más con la masa o el volumen, dependiendo si la materia es sólida o es líquida, ¿no? Si yo tengo, como te digo, en el caso de la luz, ahí tenemos la intensidad de luz. O de repente te pueden decir, ¿cómo influye la intensidad de luz en la cantidad de oxígeno que produce la plantita, ¿no? Al momento de hacer fotosíntesis, ¿no? Entonces, la cantidad de oxígeno tiene que ver con el volumen, ¿no? Es el volumen, es el gas. Igual con el líquido, ¿no? Igual también con el caso de la masa, también. Hay profesor Manuel. Y exactitud es cuando la medición que tenemos, que estamos aplicando, ¿no? Es decir, me va a dar justamente esa cantidad que espero, pero, al medir, pero, ojo, que el instrumento no va a tener ciertos errores y no va a ser preciso. No me va a dar una cantidad precisa. Cuando hablamos de precisión, necesitamos que la distribución de esos equipos o de esas instrumentos de medición tengan más niveles para poder así llegar a esa famosa precisión. En el caso, por ejemplo, yo tengo un vernier. Si yo tengo acá una reglita, un ejemplo, yo tengo acá mi vernier. Déjame ver si acá tengo un vernier para que quede clarísimo. Voy a dejar de compartir. Colegas, tenemos que participar. La vez pasada han participado más. Me preocupa eso. No me están entendiendo de repente. Díganme. Colegas, aquí estoy, aquí estoy. Yo les decía, a ver, la diferencia que hay entre cantidad y exactitud, porque había marcado la alternativa A. Ah, ya. Yo hubiera considerado la alternativa A. Ya. A ver. Pero usted está explicando que no es la A, sino la letra C por la precisión de la exactitud del pH del que se está usando en la muestra, ¿no? Bueno, ok, bien, pero de esa manera, gracias por la participación, sino que yo veo que hay más y no habla. Usted es el único, somos como diálogo. Y va que, profesor también aquí Jesús. Bien. A ver, a ver, sí. Sí, lo que pasa es que yo estoy, que escribo en el chat, pero parece que no se puede leer. ¿No se ve? No observo yo lo que mis colegas escriben. Está configurado para que solamente el hospedador y cóspeda lo puedan leer. A ver, la maestra de Diana sí puede leerlo. Sí, lo puedo leer. Sí, sí, se pueden, pueden leer ahí, pueden leer. Ya, rápido les explico esto porque me preocupa. Este tema es clave. Y ya se usted, les voy a traer la siguiente clase, les voy a dar, este, casísticas de exactitud y precisión. Miren, es así, simple. Yo tengo acá estas mediciones de la, en este caso de la escuadra. Yo puedo decir que, bueno, la escuadra me va a dar una medición exacta, ¿sí? Porque yo acá yo puedo, según estos valores, yo puedo decir hay dos centímetros o tres, ahí está. Entonces, miro, hay dos o tres centímetros, ahí está. Pero hay un detalle, que según este instrumento, que no tiene tanta rigurosidad de distribución. Pero, en cambio, si yo tengo acá un vernier, este es de plástico, ustedes lo tienen en metal en su colegio, ¿no? En cambio, este vernier no. Este vernier tiene ya mediciones aquí y aquí en esta parte superior, que nos van a dar con mayor exactitud, incluso con más decimales de precisión. En este caso, en la medición. Entonces, si yo quiero hablar de un instrumento que me dé precisión, en la longitud sería un vernier. Y en el caso de exactitud, porque tengo que de todas maneras pedir, encontrar aunque tengan poquitos errores. Si yo quiero medir dos centímetros de aquí, con dos centímetros de aquí, yo voy a encontrar una diferencia de cuánto. Y te voy a decir de cuánto, entre ellos dos. Yo mido acá, ¿ya? Y yo tengo una diferencia. Mira, el vernier me marca dos milímetros de diferencia, con una décima pequeñita. Entonces, yo tengo ahí, miren. Entonces, quiere decir, esa es la incertidumbre. Tengo dos más dos menos dos, podríamos decir ahí en la medición. Pero, miren, esto es fácil de trabajar con los chicos. Y para mí me interesa que ustedes también lo usen. Un vernier no te cuesta ni diez soles de este tipo de plástico y dura bastante. En más situaciones lo pueden comprar. Y la otra que les decía, en el caso de cantidad de volúmenes, pueden trabajar con la, con esta, con la probeta, ¿no? De vidrio. Aquí está, miren incluso las mediciones que tiene. Tiene varias. ¿Ven? La distribución. Están estandarizadas. Comparado con esta, que viene a ser la jeringa, también. Bien, pero si yo mido dos mililitros de agua, no tengo agua aquí. Pero tengo dos mililitros de agua aquí y dos aquí. Hagan la comprobación y van a ver ustedes que hay una diferencia, ¿no? Esa diferencia justamente tiene que ver con el tipo de instrumento. Un instrumento que me dé a mí precisiones, ¿no? Precisiones y exactitudes. Mientras que esta me da una exactitud, pero no una precisión, ¿ya? Lo mismo quiere decir la alumna aquí. Y eso es lo que moviliza, dice, voy a usar papel de tornasol azul, claro, para determinar si es ácido o base, pero de manera cualitativa. Pero no hay un valor médico, ¿no? Y es por eso que es necesario que se utilice el, aquí claramente dice, justamente en la pregunta nueve, dice, ¿por qué permitirá diferenciar con mayor exactitud el pH de la muestra? ¿Por qué exactitud y por qué no precisión? Porque se está construyendo de manera casera un instrumento de medición. Y siempre hay que llevarlo a ese calibraje, ese instrumento, para que no nos dé errores. Es decir, controlemos que sea mucho más preciso la medición que podamos hacer. Colegas, estos términos es bueno que los revisemos y los incluyamos en las actividades que tenemos con los estudiantes. Yo les puedo explicar, me van a entender, me van a pasar dos, tres días y me van a olvidar posiblemente. No es igual que ustedes lo hagan. Se han entendido, mañana traten de incluirlo, mañana pasado, en sus clases, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos, permitirá diferenciar con mayor. La respuesta sería la C. Este tipo de problema, miren, ahí lo tienen ya, lo he compartido. Imprímanlo y ahí pónganle un check, algo, un resaltador fuerte para que lo revisen antes de su examen, ¿ya? Vamos a la siguiente, entonces. Vamos a, seguimos con las cantidades, ¿no? Profesora Ivana, buenas noches. Hola, buenas noches. Una consulta. Sí. Cuando se habla de precisión y exactitud, ya está diciendo que no es igual. El resultado que se arroja, ¿se puede decir que es el margen de error? Así es. Hay un error distrumental que vas a encontrar. Así es. Si comparas un vernier, dos centímetros, un vernier con dos centímetros de la reglita de acá. Este es el plastiquito. Que haces en comparación con tu salud. Esa experiencia y van a ver, se van a dar cuenta. Lo mismo va a ocurrir con todos los instrumentos de medición. Ah, buena pregunta, profesora Magal. Los instrumentos de laboratorio nos da una medición precisa. Eso tiene que ver con qué instrumentos cuentan. Ustedes en sus colegios tienen vernier. Por favor, controlen el audio, colegas, por favor. Miren, en sus colegios ustedes tienen vernier. Tienen probetas, ¿no? Úsenlas. Úsenlas para medir. Úsen probetas. Úsen el vernier. Úsen las reglas para que los chicos se den cuenta, ¿no? Que es necesario tener instrumentos que nos den muchas más precisiones. Y aún así, aunque yo tenga un instrumento que me dé precisiones, siempre habrán errores. Siempre. Si tú tocas una pizarra de tu colegio, esas acrílicas, tócalas, ¿no? Y vas a ver que son lisas. Pero si tú pones ahí un trozo de estas estructuras en microscopio, vas a ver porosidades. No vas a ver que sean lisas totalmente. Entonces, hay una reducción, ¿no? De esas porosidades posiblemente, pero eso no quiere siquiera desaparecer. Es decir, no existe una medición exacta, exacta, exacta en el mundo, por si acaso. Pero sí, la tendencia a encontrar datos verdaderos, fiables, controlando la verdad, ¿no? Datos verdaderos, porque para eso son los instrumentos de medición. Entonces, utilizamos instrumentos que sean lo más precisos posible, ¿no? Listo. Ahora, eso no quiere decir, como les decía, que no utilicemos. Profesor, en mi colegio no hay problema, no hay nada, mi interés me he abandonado, y que estoy en lugares donde no hay nada. Ya les dije, podemos usar una jeringa, aunque no me dé precisión, me da las exactitudes, pero el estudiante incorpora el conocimiento de las mediciones, el uso de las mediciones en su vida cotidiana. Porque esta pregunta que está acá, esta que está acá, esta que está acá, donde los chicos tienen que proponer esto, esto es lo que me va a desarrollar a mí la competencia. El de ese cómo. ¿Cómo podemos medir? A ver, díganme ustedes. Piensen. Creen. Las chicas aquí, en este grupo, están creando un instrumento de medición. ¿Partiendo de qué? Usando el maíz morado, la colmorada. De repente, otros alumnos te dirán, profesora, yo quiero usar la cúrcuma. También con la cúrcuma, el palillo que utilizamos, ese de sobrecito, también se puede construir un indicador de pH, por si acaso. Y también hay tablitas que nos dan valores cuantitativos que están en el internet. La ventaja que el internet nos da todo. Lo único que tenemos que hacer es retar a los chicos que piensen, que busquen información y que la anexen y que propongan ese procedimiento como lo han hecho aquí. ¿No? Listo. Entonces, vamos a la pregunta en la siguiente, en la 10 y 11. El punto docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica que tiene como propósito describir las propiedades físicas de la materia. En ese contexto, está llevando a cabo con los estudiantes la siguiente actividad. Frente a los estudiantes, coloca igual cantidad de agua potable. En dos recipientes transparentes, dice acá, ¿no? Disuelve completamente una cantidad determinada de sal de cocina. En uno de los recipientes. Les pregunto, ¿la sal de cocina qué sal es? A ver, movilicemos conocimientos. Sal de cocina. La sal que tenemos en la cocina. Ah, ya bueno, está bien, voy a ir por esa manera. Es un tipo de sal aloelea, muy bien. Clasificándolo en la química inorgánica, ¿no? Es una sal aloelea, de tipo aloelea. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de esa sal o de las sales? En esa sal de cocina tenemos el cloruro de sodio. Muy bien, el cloruro de sodio, ¿no? Pero ojo, no solo el cloruro de sodio, también tiene yodo, ¿no? Tiene yodo, que también ahí hay un alógeno. No solamente es el cloruro del alógeno, también el yodo, ¿no? Y el yodo porque los dos reaccionan. ¿Por qué les digo esto? Porque también acá a veces cometemos un error. La sal de cocina es el cloruro de sodio. No es así. Uno de los componentes de la sal de cocina es el cloruro de sodio. Porque tiene otros componentes más. A esos otros componentes más se les llaman especies químicas, ¿ya? Ese compito en una bolsita está y esa es tu sal de cocina, ¿ya? Algunos tienen otras sales más que tienen sodio, ¿ah? Y algunas que tienen, me encanta, hay una sal que se llama sal marina. Me encanta porque tiene menos sodio, ¿no? No es que trabaje para esa marca, pero ahí hay que analizar. O sea, siempre veamos también ahí las etiquetas de las sales que compramos por marca. Tienen más y menos sodio. Eso es importante que conozcamos que en cuanto más sodio tenemos más retención de líquido, ¿no? Y que hallamos más el riñón. Entonces, miren acá. Ya, corrigiendo acá. Sale, cocina, no se olvide, cloruro de sodio y otros compuestos más. Pero en su mayoría, cloruro de sodio, ¿no? En uno de los recipientes, coloca un limón en un recipiente con agua sin sal de cocina y solicita a los estudiantes que describan lo que observan. Los estudiantes mencionan que el limón se hunde en este recipiente. Después de ello, el docente retira el limón del primer recipiente, lo seca y coloca en el recipiente que contiene agua con sal. Luego solicita nuevamente a los estudiantes que describan lo que observan. Los estudiantes comentan que el limón flota en este recipiente. ¿Se acuerdan ustedes esa experiencia? Yo sé que lo han visto. El de los vasitos con agua o sal y le ponemos encima los huevos, huevito, ¿no? Crudo, obviamente, ¿no? Y el huevo flota, ¿verdad? Le agregas más sal y comienza a flotar. Es muy similar esto. Mira, siempre estas preguntas nos invitan a movilizar experiencias que hemos vivido, ¿no? Hay que asociar el saber previo que está por ahí guardado en el rincón, en el baúl del cerebro, por ahí bien metido, de repente eso traernos al presente y con esa información movilizar para poder dar respuesta, ¿no? Entonces, acá tenemos, dice, entonces el docente retira el limón del primer recipiente, lo seca y lo coloca al recipiente que contiene agua con sal. Luego solicita nuevamente a los estudiantes que describan lo que observan. Los estudiantes comentan que el limón flota en este recipiente. Claro, que tiene más sal, ¿no? ¿Por qué flota el limón? ¿Qué explicación le podríamos dar? Muy bien, profesor Manuel, en el caso de yodura, así es. A ver, ¿por qué flota? A ver, ¿por qué flota? Ajá. Muy bien, profesor Jesús. Porque al aumentar la sal, ¿qué cosa varía en el agua? ¿Qué efecto hay? Yo le pongo una cantidad de sal, ¿cierto? Cantidad o masa de sal, masa y grudo de sodio, lo aumento ahí al agua. Y lo que voy a variar justamente como efecto, tengo que variaría, ¿no? Pero, ojo, densidad no es variable. ¿Densidad de qué? ¿Densidad del limón? ¿Densidad del jugo del limón? ¿Densidad de la cáscara del limón? ¿Densidad de la sal? ¿Densidad del agua? ¿De qué? Muy bien, así completito es la variable. Densidad del agua, ¿no? Se varía entonces la densidad del agua. Yo le agrego sal y varía la densidad del agua. Si ustedes quieren saber, profesora, pero ¿cómo sé yo que varía la densidad? Fácil, agarras una balanza digital, chiquita, esas grameritas, pones en una jeringa agua con sal, primero agua sola, primero vas a amasar la jeringa, ¿cuánto masa la jeringa? ¿No? Sola. Le pones jeringa con agua, lo pones en una balancita, y ahí tienes el valor de toda la masa total, agua con jeringa, le restas el valor de la jeringa y tienes el valor del agua. Hacen lo mismo del agua con sal, y vas a encontrar que la masa va a cambiar. Eso lo divides entre el volumen, las necesidades cambian a la masa. Así de simple. Solo trabajamos con los instrumentitos de medición que debemos de tener nosotros, colegas, ¿ya? Es una reflexión también que hay que ver. Entonces, yo ya tengo ahí, y la pregunta 10 dice esto. Luego de realizar la actividad, los estudiantes dialogan al respecto. A continuación se presenta el comentario de Ana, un estudiante. Cuando el limón está en agua con sal de cocina, tiene el mismo tamaño, pero menor densidad que cuando está en agua sin sal. El docente tiene como propósito atender el error evidenciado en el comentario del estudiante, ¿cierto? ¿Cuál de las siguientes actividades debería de proponer el profesor para atender a ese error? Miren, esta es una retroalimentación, ¿ah? ¿Sí o no? Miren, una retroalimentación muy bonita para utilizarla aquí en este proceso, en este error como oportunidad de aprendizaje. Es decir, directamente no le va a decir, te equivocaste en términos. Busca información sobre densidad. Ahora, ¿qué le va a decir? A ver, en base a la experiencia, la pregunta bien. Ahí sería, ¿a qué le va a proponer entonces? Uno, A, ¿qué le propondría? Repetir la experiencia con limones de diferentes tamaños, ¿no? B, repetir la experiencia utilizando el doble de la cantidad de sal de cocina, ¿no? Ahí está. C, repetir la experiencia asegurándose de identificar la masa del limón antes y después de colocarlo en los recipientes. A ver, colegas. Así es, profesor Manuel. Es una retroalimentación formativa porque está atendiendo el error. ¿Y para qué atendemos el error con una retroalimentación formativa de este tipo? Para que el estudiante pueda tener la opción de corregir su experimento, lo que ha hecho, vuelva a hacer a la experiencia y encontrar realmente, ¿no? Bueno, la respuesta. Pero al final, ¿qué queríamos con todo esto? Que el aprendizaje sea de calidad, acompañar al estudiante, ¿no? Y en ese sentido, eso conllevaría a que los chicos no tengan un nivel tan bajo de aprendizajes como lo tienen ahora, ¿no? Como en el caso de la competencia indada al inicio de este año, los chicos no han respondido a esta competencia. Eso lo sabemos todos. Pero también tenemos que ver que la pandemia ha habido, pues, dificultades. Bueno, pero también hay que hacer un mea culpa, por si acaso digo. Listo. Entonces, la respuesta dice acá, repetir la experiencia asegurándose de identificar la masa del limón antes y después de colocar la... Ahí está. ¿Cuál sería la respuesta de profesores? ¿A, B o C? A ver, para retroalimentar. Desde la experiencia que ha hecho el estudiar, ¿cómo retroalimenta? A ver, cuéntenme. ¿Cuál sería? A ver, ¿y por qué, colega? ¿Por qué? Con fundamentos. ¿Por qué? Fundaméntenme por qué. Yo no les voy a explicar tanto el por qué. Y ahora es que ustedes me expliquen el por qué. A ver, profesor Arturo. Muy bien, que está participando. Profesor Manuel. Profesor Jesús. Acá hay tres de veintinueve colegas. Por favor, colegas. Vamos a participar todos, ¿ya? A ver. Aunque nos equivoquemos, no importa. A ver. Profesor Jesús. Ahí está. Listo. La respuesta, bien. Así es. La respuesta es. La C. Muy bien. La respuesta es la C. Repetir la experiencia asegurándose de identificar la masa del limón antes y la masa del limón, ¿no? Y después de colocarlo en los recipientes, para que pueda verificar realmente lo que está diciendo el estudiante. Aquí dice, ve, repetir la experiencia utilizando el doble de la cantidad de sal de cocina. No necesariamente. Repetir la experiencia con limones de diferentes tamaños. Pero aquí lo recurrente en esta retroalimentación, que es bueno que nos llevemos en esta práctica docente, es que repita el alumno. Y aquí hay que hacerme la culpa. A veces pensamos que los tiempos de aprendizaje de los chicos no se consideran en este proceso de enseñanza, ¿no? De planificación. Por eso el currículum es flexible. Flexible ante los tiempos del estudiante. Algunos aprenden rápido, otros lentos. Pero si yo me voy a cerrar con que no, tengo que avanzar porque mi planificación ni te piensan en mí, olvídate. Seguiremos arrastrando los problemas en los chicos, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos la respuesta es C. Vamos a la 11, dice acá. Luego el docente y los estudiantes tienen como propósito medir el volumen del limón. En el aula hay disponen de tres instrumentos de medición en los que puede caber el limón. Dice acá. Una balanza digital más menos 0,1 gramos. Ahí está, con su incertidumbre ahí. Una probeta graduada de 250 mililitros más menos 2 mililitros. Ahí está. Un vaso de precipitado graduado de 500 mililitros más menos 10 mililitros. Miren ahí, de 10 a 2 a 0,1. ¿Cuál de ellos me va a tener más errores si va a ser más preciso? ¿Cuál de estos instrumentos es más pertinente emplear para medir el volumen del limón? Ajá. A ver. Ahí está. Precisión, exactitud. Aquí sí ya voy a tener al barrer mínimo 20 participaciones. A ver, vamos. Chat. Al chat, al chat. Vamos al chat, colega. Es la A, balanza digital. B, la probeta graduada. C, vaso de precipitar graduado. A ver. Si van a medir el volumen del limón, en el aula disponen de tres instrumentos. ¿Con cuál pueden medir el volumen? ¿Ya? Puede ser por el margen de la balanza, pero la balanza me ha medido la masa. No tiene tanta relación con el volumen. En el caso de la probeta, hoy vasos precipitados. Entonces, entre vasos precipitados y probeta, ¿cuál de ellos? Ahí sí, los dos son para, bueno, podemos utilizarlos para los líquidos, ¿no? El mismo tipo de materia, ¿no? En un estado, el mismo estado. Entonces, tenemos probeta graduada, vasos precipitados. Entre los dos, de hecho, de cajón, ¿quién gana? Entre eso hablamos en antes. No se me distraigan colegas. Entonces, si les estoy en la clase de este tipo, es para que estemos conectados. Muy bien, profesor Manayer, profesora Licida, profesora Magali, la probeta. Así es. Muy bien, es la probeta. ¿Ya ves? ¿No les dije? Ya, está bien, profesor Arturo, que se ha equivocado. Así tenemos que equivocarnos para aprender. No se preocupen. A lo contrario, profesor Arturo va a ser el que menos se equivoque, porque se ha equivocado ahora y hemos corregido. Tendrá menos errores en el examen para aprender. Así es. Listo. Entonces, ensayo, por supuesto, profesor Manuel, ensayo y errores aprenden. Así es. Muy bien. Ahí está. Entonces, sería la B, la probeta graduada. Ya saben por qué, ¿verdad? Listo. O sea, cuando a sus chicos les digan muy a medida con el bíker, ¿no? O con el vaso de precipitados o bíker, ¿no? Ya saben ustedes qué les van a decir, ¿no? Y es fácil. Este tema a veces cuando hablamos de exactitud y precisión, como que hay que manejarlo con muchas estrategias nuestras, ¿ya? Porque si vamos a recurrir a lo que nos dan en internet, información o libros, la forma de llevarlo a la comprensión es más dura, ¿no? Pero es importante la estrategia. Y a veces, sin querer, los colegas nos inmuneamos. Ay, no, 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 ¿quién estrategias? Quiero más contenidos. Profesor, le dieron una consulta. Esa sería la B. Preguntas, qué bueno. A ver, pregúntes. Comencemos con profesora. A ver, profesora, la primera maestra que habló, ¿quién fue? No la puedo ver por acá. A ver. Sí, sí, sí. Ya, a ver. Maestra, una consulta. La probeta, ¿cómo? O sea, se me ocurrió pensar de que el limón va a depender del tamaño. Y si es un limón grande, ¿no entraría la probeta? ¿O cómo sería? Es verdad, es verdad. En realidad, aquí deberían de especificar, ¿no? Que el limón tiene un diámetro. Pero depende del tamaño de probetas, porque hay probetas grandes. Yo tengo probetas de un litro. Ah, ya. Perfecto. Y hay probetas grandes. Claro. Pero lo que dice, muy bien, lo que dice también tiene razón, porque es bueno que se especifique, ¿no? El limón tiene un diámetro de dos centímetros, tres, ¿no? Hay limones chiquitos, grandes, y a veces todo el mundo tiene la idea más. La probeta en el colegio tenemos de 50 mililitros, no creo que no tengamos de más grande, ¿no? Esa es la más económica. Yo no tengo nada. Por ahí. Es verdad, profesora. Está en su justa razón de su duda. No se preocupe. ¿Alguien más? ¿Otra colega que estaba preguntando? Dos, maestra. ¿Ya? ¿Otra colega? Sí, sí, sí. Sí, maestra Liliana. Por ejemplo, yo en la institución no tenemos laboratorio y no hay ningún instrumento. Pero nosotros tratamos de realizar con materiales de casa, ¿no? Caseros. Para poder yo realizar y medir el volumen, ¿no? Buenas noches, colegas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para poder medir el volumen, aquí sí, pues, es la probeta, ¿no? La probeta es la respuesta. Pero en este caso, si yo quiero realizar esta experiencia con mis estudiantes, ¿podría utilizar las jarritas medidoras de casa? Buenas noches. Buenas noches. Puedes usar tus jarritas. Yo también uso jarritas medidoras. Hay jarritas que te cuestan dos soles medidoras, ¿no? Claro que no te van a dar precisiones. Tal vez exactitudes porque tienen ahí sus mediciones, pero no te va a dar precisiones, ¿no? Sí, exactitudes. Sí, es válido. Miren, todo lo que ustedes tengan en sus casas o los alumnos tengan en sus casas, este, con ciertas mediciones, aunque sean o no, veamos, pues, que son caseras o no. Úselo. Porque al final, lo que más importa primero en el estudiante es que incorpore las mediciones en su vida cotidiana. No se olviden, ¿no? Es usar esa información en la vida, las mediciones. Yo no tengo, como dice la profesora, no tiene, no tiene probeta, no tiene balanza, no tiene, es verdad. Pero como les decía, y ya no sé si con ustedes en la experiencia, me acuerdo hace años, ¿no? Lo mínimo que necesito para un laboratorio, para medir, incorporar mediciones, es una jeringa y una regla. Nada más. Es lo mínimo. O sea, no podemos decir, no, que, que no, no hay, no hago, no, mentira. Una jeringa te cuesta 80 céntimos. Los chicos lo pueden conseguir aquí, ¿no? Esas jeringas le pueden servir, sacan provecho un montón a la jeringa, para poder medir volúmenes en líquidos, en gas. Y en sólidos, lo pueden establecer en tres dimensiones, cubitos. Me acuerdo que es una experiencia ese tiempo de la catalasa. ¿Qué cantidad de catalasa hay en la zanahoria? A ver, ¿cómo hacemos para sacar la catalasa en la zanahoria? Porque la catalasa está en los peroxisomas, y los peroxisomas están en las células. ¿Cómo las sacamos, no? ¿Cómo hacemos? Entonces, lo que hicimos fue parametrar, bueno, vamos a cortar cubitos de zanahoria. Así como cuando ustedes pican en casa para cocinar, pican cubitos de zanahoria, ¿verdad? Pero esta vez usen ustedes, como alumnos, una reglita de uno por uno por uno. Ahí ya tienen un sólido, un volumen, ya tienen una medición. Entonces, es decir, claro, es un centímetro cúbico de zanahoria, ¿no? Y entonces yo puedo ir a esta analiza. Bueno, voy a echar para poder obtener oxígeno del agua oxigenada, obtener oxígeno requiero de catalasa. Entonces, yo puedo ver qué pasará con un cubito de un centímetro cúbico de zanahoria. Hay poca reacción. Y si le pongo dos cubitos de centímetro cúbico de zanahoria, la reacción aumenta. Si le pongo tres cubitos de zanahoria, de centímetro cúbico de zanahoria, entonces la reacción va a ser mucho más rápida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de catalasa, o sea, tres, ahí tenemos tres cubitos, ¿no? Cada uno de un centímetro cúbico, ¿no? Van a ayudarnos a obtener un volumen de oxígeno que se puede medir con la gel. Es lo mínimo. Esto progresado lo pongo a usar para la sal, claro, pueden elaborar vasitos, recipientes de papel, ¿no? O de plástico, que midan uno por uno por uno. Y pónganle adentro la sal, el azúcar, como si fueran unas cucharitas, ¿no? Y entonces ahí van a tener, a ver, pues ya, un centímetro cúbico de sal, un centímetro cúbico de azúcar, ya tienes la medición. No requieres una balanza. Entonces, ahora, yo sí, personalmente, para mí, yo les sugiero eso, ¿no? Cuando para no me digan, después no puedo hacer en mi colegio medición. Pero para mí sí, yo creo, considero que ustedes que están postulando para el examen de ascenso de almohamiento, deberían de tener su kit, su kit, una cajita de instrumentos de medición, para poder trabajar con eso. En su kit, su regla, su vernier, si quieren jeringa, si quieren termómetro ambiental, que no es caro, te cuesta cuatro soles, cincuenta, cinco soles en emancipación. Una balancita con dos decimales, que te cuesta algo de cuarenta, cincuenta soles en emancipación. Suficiente para poder trabajar con eso. Un indicador de pedazo, si quieren, también hay idea, ¿ya? Esa es mi sugerencia. Ahora, si usted es ya profesora, pero está, que me dice algo que tiene que dar el colegio, es cierto, pero ya tienes cuántos años te lo da el colegio, es un tema de años, necesitamos aprender. Y también los chicos, ¿ya? Bien, muy bien, colegas, entonces acá tenemos, para la dosis y tres, dice acá, una docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre las propiedades de los metales, dice acá. Como parte de esa unidad, presenta a los estudiantes un video de un experimento en el que se muestra la velocidad de reacción de algunos metales. A continuación, se describe el video observado. Aquí, quiero hacer hincapié con este tipo de variables. Ya hemos hablado anteriormente de las variables, por ejemplo, la masa, la longitud, masa de los cuerpos, de los sólidos, ¿no? Hablábamos anteriormente, hemos visto, en los volúmenes, en el caso de las bebidas, ¿no? Tienen su volumen. Y tenemos ahí entonces una sola característica de la materia. Pero en este caso, cuando hablamos de velocidad de reacción, estamos hablando de una de las características de la materia, que es la reacción que va a producir. Pero que va a ser más rápido, más lento, y tiene esta relación, esta variable, ¿con qué? Que sea rápido o lento, entonces está relacionada con otra variable anexada ahí, que es el tiempo. Esa es una variable un poco más compleja, ¿no? La velocidad de reacción dice de algunos metales. Entonces, yo tengo acá variable, sería acá, esto, tendríamos la velocidad de reacción de algunos metales. ¿Está bien? Ahí está, colegas. ¿Ya? Esta sería la variable. Bueno, en este caso, se va a ser de algunos metales. De algunos metales. Vamos a poner ahí. De aquí. No de algunos, sino de velocidad de reacción de los metales, que pueden ser más, pueden ser más veloces, menos veloces. Eso habría que ver con quiénes van a interactuar, ¿no? A continuación, se describe el video observado. Se presentan cuatro tubos de ensayo. En cada tubo se coloca un metal diferente, pero en igual cantidad. De 0,015 moles. El tubo 1 contiene zinc en polvo. El tubo 2, magnesio en polvo. Y el tubo 3 tiene hierro en polvo. El tubo 4, cobre en polvo. Ahí tenemos cuatro tipos de metales. Aquí. ¿Cuáles son las características comunes entre estos metales? Zinc en polvo, magnesio en polvo, hierro en polvo y cobre en polvo. ¿Cuáles son las características aquí que se mantienen constantes? ¿Ya está bien? La cantidad. La cantidad es una. Muy bien. ¿Otra? ¿Qué más? Muy bien, profesor Jesús. ¿Proceso Manuel? ¿Qué más? La velocidad. Pues no, la velocidad aquí va a cambiar. En cada uno va a cambiar, variante. Eso va a variar. Se mantengan iguales. Es la cantidad, ¿no? El estado en el que se encuentra. Muy bien. Eso es mejor. El estado en el que se encuentra. Un estado sólido en polvo. ¿Cierto? El estado en el que se encuentra. Muy bien. Lo otro aquí, que es lo que une a los cuatro. Tienen en común que los cuatro son metales. ¿Cierto? Ahí están las características. Muy bien, profesor Jesús. Los cuatro son metales. Ahí está. Siempre es bueno encontrar características iguales. Porque esas características nos van a dar justamente lo que queremos. Las variables. ¿Ya? Entonces, acá serían los tipos de metales. Porque los cuatro son metales, sí. Pero son diferentes metales. ¿No? A pesar que todos se apellidan metal. Tienen un nombre. Sin, cobre. Y no son iguales de características. ¿No? Pero sí son metales. Entonces, tienen esas similitudes. Entonces, dice acá. En cada uno de los tubos del ensayo se agrega 10 mililitros de una solución de ácido clorhídrico. Claro, si queremos trabajar con metales, caracterizarlos más necesariamente, nos guste o no, tenemos que trabajar con ácidos. Aunque en los colegios están controlados los ácidos. Fúrico, clorhídrico, nítrico, que antes teníamos y con esto muy bien trabajábamos. Entonces, dice acá, clorhídrico 6 molar. 6M, 6 molar, ¿no? Es de la unidad química, ¿no? En el caso de quién? Del ácido clorhídrico diluido en agua. Esto se hace simultáneamente y bajo las mismas condiciones ambientales. Cuando hablamos mismas condiciones ambientales, ¿qué quiere decir ahí, colegas? Qué bonito es. A ver. Mismas condiciones ambientales. ¿A qué se refieren? A las... Comienza con B. ¿A quién se refieren? A las variables controladas. ¿Podemos controlar temperatura del ambiente? No, no. Intervinientes. Muy bien. A las variables intervinientes. Muy bien. Entonces, dice acá, bajo las mismas condiciones ambientales, es decir, las variables intervinientes como temperatura del ambiente, humedad, presión atmosférica, ¿no? Aquí va. Entonces, acá dice, conforme avance el tiempo, se observa que al interior de cada uno de los tubos del sallo se desprenden burbujas. A medida que los metales en polvo se consumen por completo. Ay, pobrecitos. Sin embargo, este proceso ocurre a velocidades distintas para cada tubo. O sea, uno más rápido, otro más lento, ¿no? La velocidad de reacción de los metales en el orden decreciente es la siguiente. Magnesio, zinc, hierro, pobre. Luego se muestra que las soluciones que quedaron en los tubos del ensayo tienen valores de pH ácidos. Es decir, ahí se mete un instrumento de medición que es el indicador de pH. Miren, ¿cuántas preguntas nos están viniendo de indicador de pH? O sea, es decir, tenemos que trabajar con esto en el laboratorio. Profesora, no tengo, es muy caro. Entonces, elaboremos con la antocianina, ¿no? Como nos dan arriba una de las experiencias. Elaboremos con antocianina nuestro indicador de pH, ¿ya? Y tenemos entonces, aquí quiero borrar esto para pasar la parte más baja. Entonces, la pregunta dice acá, 12. En el experimento presentado en el video, ¿cuál es la variable independiente? El volumen del ácido clorhídrico, la identidad química del metal empleado, el tiempo que demoran los metales en consumirse. A ver, ¿cuál sería aquí, colegas? Vamos a ver. Les pongo de nuevo ahí para que lean de nuevo. Ahí está. Y veamos. Recuerden que hay una velocidad de reacción. Algunos van a reaccionar rápido, otros lento. No se olviden. Ah, me da la razón, profesora. Y sí, da bien. Está bien. La controlada dice acá. Ah, sí es. Listo. A ver, vamos. Leemos acá de nuevo y vamos a la siguiente. Dice la 12 es la... A ver. ¿Quién está interviniendo acá? ¿Qué variable interviene independientemente? Independiente. ¿Cuál sería? ¿Qué variable interviene? ¿Qué variable interviene? Ajá, profesora Lizira. Los tipos de metal. Muy bien. Porque no son iguales. Y ahí está, en orden decreciente, menos y más. Eso es lo que se observa, ¿no? Así es, tipos de metales. Muy bien. Y entonces, lo que vamos a obtener ahí son los tipos de metales, es lo que se está manipulando, ¿no? Y entonces, la respuesta sería, ¿volumen del ácido clorhídrico? No, no sería, ¿verdad? El ácido clorhídrico, el volumen del ácido clorhídrico, ¿qué variable sería? Controlada. Muy bien, controlada. Bien, profesor, me encanta. Sí, así participen rápido, antes que yo hable. Muy bien. El tiempo que demoran los metales en consumirse, ¿qué variable sería? Dependiente. Dependiente, ¿por qué? Porque es parte de las velocidades, ¿no? Y esta velocidad de reacción que tengan, que se produzcan, ¿de quién va a depender? Miremos acá. La velocidad de reacción, ¿de quién depende? Algunos es más lento, otros más rápido, metales. ¿De quién viene? Esa velocidad va a ser lenta o rápida, ¿pero de quién depende? Del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es igual en todos los metales, ¿no? Se reacciona igual con todos los metales. Es manera controlada. ¿De quién dependería? A ver. Vamos, colegas, no les voy a decir. Sé que lo van a decir ustedes. ¿Qué se está manipulando acá intencionalmente? Cantidad. La cantidad de los metales. La cantidad o es el tipo de metales. Muy bien, profesora Rosalía. Es verdad. Es el tipo de metal. La variable independiente es el tipo de metal. Pero cuando yo hablo tipo de metal, es cuando yo lo observo con mis sentidos. Porque yo puedo ver que el cobre, el color del cobre no es igual al color del hierro, ¿cierto? Tampoco es igual al color del magnesio, tampoco es igual al color del zinc. Entonces, yo no puedo de manera organoléptica clasificar que esos metales son diferentes. O sea, hay tipos de metal, ya está. Pero cuando comienzo a comparar con información, entonces, de hecho, ¿qué es el metal? O los tipos de metal. O el tipo de metal. Pero cada metal justamente tiene una identidad química. ¿Quién le da la identidad química a esos metales? A ver. Podemos decir ahí que la cantidad de electrones que tiene cada uno de ellos, sí, de alguna manera los diferencia, ¿no? En la tela periódica están organizados por la cantidad de electrones que tienen. El número de electrones, su peso, atómico. El número de electrones, está bien. Es mejor número de electrones que cantidad. Tiene razón. Muy bien, así me gusta. Entonces, el número de electrones. Y eso es lo que le da la identidad química, las propiedades químicas. Por lo tanto, la respuesta sería la A, la B o la C. La B. La B. Muy bien, profesora. Está bien, profesora Rosalía. Pasó Jesús. Muy bien. Hasta aquí creo que está clara esta parte, ¿verdad? ¿Listo? Esa es una bonita experiencia para trabajar esto de indagación con química, ¿no? Es bueno que también vayamos viendo esto con los chicos, ¿verdad? Ah, qué bien se aprende, profesora Manuel. Qué bueno. Bien, vamos a la 13, colega. Dice, luego de observar el video, la docente promueve que los estudiantes comenten lo que han comprendido. Bueno, a continuación se presentan las afirmaciones realizadas por tres estudiantes. ¿Cuál de las afirmaciones de los estudiantes es correcta? Dice, Armando dice, la reacción química se puede llevar a cabo porque el metal no está entero, sino en polvito. B, Bianca dice, el metal es el reactivo que determina el final de la reacción química porque disminuye en cantidad hasta consumirse. C, Carol dice, el desprendimiento de burbujas durante la reacción se debe a la formación de un gas tóxico porque el ácido clorídrico es tóxico. A ver, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta? Ya con todo lo que hemos comprendido y visto anteriormente, ya podemos fácilmente hacer una retroalimentación, ¿no? Cuando los chicos nos den diferentes comentarios de esta experiencia, ¿no? Importante es la comprensión. Ajá. La respuesta sería... Lo que dice Bianca, la B, el metal es el reactivo que determina, influye el final de una reacción química porque disminuye en cantidad hasta consumir. Bueno, en realidad es que disminuye hasta que se consuma. Lo más importante es la primera parte. El metal es el reactivo que determina el final de la reacción química. Claro, más veloz. Menos veloz. Y esto es relacionado con el tiempo, ¿no? Ahí está. También podemos decir que los metales son un buen conductor de electricidad. Sí, pero en este caso, en la reacción, esa característica de los metales, de conductores, no se está tomando. Sino se está tomando la identidad química que tiene que ver con el número de electrones, el número atómico que tienen los átomos, en este caso. Muy bien. Muy bien. Vamos, entonces, la respuesta es B. La siguiente dice acá. Vamos a responder la 15 y la 16. Ya dice acá. Un docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica que tiene como propósito describir las características de los gases ideales. Ajá. Cuando te dice describir características de los gases ideales, ¿qué está buscando la maestra en los gases ideales? ¿Qué busca de los gases ideales la maestra? A ver. Interpretemos. ¿Qué busca aquí la maestra en los gases ideales? A ver. Ahí está subrayadito. Características de los gases. ¿Qué busca la maestra? Propiedades químicas. Características de los gases ideales, ¿qué busca la maestra en los gases ideales, ¿qué busca la maestra en los gases ideales? 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 La identidad química de los gases ideales, ¿qué busca la maestra en los gases ideales? Es otra variable. Ojo, en la tabla periódica, ¿qué tenemos nosotros? De cada átomo. ¿Propiedades? Propiedades, valencia, propiedades, estado de oxidación. Muy bien, muy bien. Y cada una de ellas son. Muy bien. Cada una son características. Entonces, yo tengo en mi tabla periódica datos acerca de los... Familias también. Familias. Familias también. Son características. Muy bien. Entonces, mi tabla... Yo tengo que ahora mirar a mi tabla periódica de otra manera en enfoque de indagación. Es decir, mi tabla periódica tiene un conjunto de datos de diferentes variantes. Y me las da ahí. ¿Ya? ¿Puedo usarlas para profesoras diseñar indagaciones con eso? Por supuesto que sí. Es un poquito más complejo. ¿Por qué se hace un poquito complicado? Porque para esto hay que acompañar siempre de estrategias de representaciones, ¿no? Y eso ayuda muchísimo a que el alumno lo vea de manera concreta y luego lo pueda llevar a un nivel abstracto, ¿no? Bien. ¿Por qué se hace un año? A continuación, se presenta una de las actividades realizadas con los estudiantes. El docente dibujó cuatro globos iguales y al interior de cada uno de ellos escribió respectivamente 0,1 mol de metano. CH4, 0,1 mol de oxígeno molecular. Ahí está O2. 0,1 mol de dióxido de carbono, CO2. Y 0,1 mol de dióxido de azufre. Ahí está el azufre, ¿no? Dióxido de CO2. Luego planteó una siguiente pregunta a los estudiantes. ¿Cómo es la presión que ejerce cada uno de estos gases sobre el globo que los contiene? Es decir, miren ahí. Tienen los gases ahí. De cada uno. Ahí están los cuatro. A ver, ¿qué tienen en común? Son gases. ¿Qué más en común hay aquí entre ellos cuatro? Los voy a dibujar acá. Vamos a ver acá. Seguimos acá. Esto y esto acá. A ver, ¿qué tienen en común? El metano, el oxígeno molecular, el dióxido de carbono. ¿Qué tienen en común? A ver, ¿qué características en común tienen? Ahí están. Los voy a encerrar así. Cantidad, ya está. En la unidad 0,1 mol, ya está. Son compuestos. ¿Qué más en común? Moleculas. De hecho, ¿qué más? Él, algo más ahí. Él es el estado, ¿no? Estado gaseoso en común, ¿cierto? Son gases. Dice acá, ¿no? Ahí está. Siempre es bueno que ustedes, cuando tengan este tipo de experiencias, busquen siempre las similitudes, ¿ya? ¿Qué hay en común entre ellos, no? Y qué hay diferencia. Porque en esa diferencia de similitudes, ahí vamos a ir viendo las características más resaltantes y vamos a tener ahí a las variadas, ¿no? Entonces, yo podría decir, ¿qué en común tienen? Son gases. ¿Y qué diferencia tienen? Bueno, uno es metano, otro es dióxido de carbono. Entonces, son tipos de gases. ¿Ya está? La variable es tipos de gases, ¿no? Bueno, vamos entonces acá. Manuel, uno de los estudiantes respondió a lo siguiente. Los gases contenidos en los globos tienen igual cantidad de moléculas, pero es diferente masa molar. Diferente masa molar. Por lo tanto, la presión que ejerce cada un, cada gas, el globo que lo contiene es diferente. A mayor masa molar, mayor presión. Ahí tienes dos variables, ¿no? Masa molar y la otra es la presión. Pero, ojo, aquí hay algo que no dice el alumno. ¿De quién? ¿De qué tipo de gas? ¿O de qué gas? ¿No? Considerando, porque hay que siempre poner el nombre de qué, a qué materia, qué cuerpo, qué objeto se refiere a esas características. ¿No? Considerando, dice que los gases se comportan de manera ideal. Así es, profesor Manuel. No especifica ese distrator. Así es, muy profesor Manuel. Observado. Tiene razón. Entonces, ahí, considerando que los gases se comportan de manera ideal. ¿Cuál es el error que se evidencia en la respuesta del estudiante? ¿Qué error hay en esa respuesta del estudiante? A. Creer que la presión ejercida por los gases en los globos es proporcional a su masa molar. B. Creer que las sustancias contenidas en los globos tienen diferente masa molar. C. Creer que todos los globos contienen la misma cantidad de moléculas de gas. Ahí está interesante esto. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser la respuesta en esta pregunta? Vamos a ver un poquito acá arriba. ¿Quieren ahí revisar de nuevo? Ahí está la quince, que nos dice los tipos de, ¿cómo se llaman los tipos de gases? Cuando la probación en la unidad dice características de los gases ideales, ¿no? Ahí está. Coleguita, ¿ahí se podría descartar la C? Ya. Sí, se descarta la C. La C se descarta. Se descarta la C. ¿Por qué se descarta la C, a ver, profesor? Con sus propias palabras expliquen. Por la formación del gas. Ya. Por el elemento distinto, ¿no? Ya. En este caso, el metano, CO2, el CO2 y el oxígeno molecular, ¿no? Son distintos, ¿no? Así es. Porque acá te dicen la cantidad de moléculas. La variable no es la cantidad de moléculas. Es el tipo de, el tipo de gas, ¿no? No es igual, son tipos de gases. Muy bien, profesor. Es distinto, ¿no? Así es. Esta cantidad de moléculas de gas, esa es una variable que no estamos tomando aquí. Porque aquí, claramente en eso tenemos como variable que los gases son diferentes. Es decir, el tipo de gas, ¿no? Muy bien. Por eso, el descarte que hace el profesor Manuel es cierto. La C no es. A ver, la A o la B nos quedaría. A ver, comenten, profesores. Profesor Jesús, a ver, dígame por qué la A. Puede ponerse un micrófono o puede escribir como usted. Ah. Empezamos poquito. Parece que en ese caso, parece, parece su posición. Suponiendo que fue, parece que fuese la A por la situación de la acción que ejerce la presión en la masa molar de los gases que están en cada globo. En el caso de CO2, CO2, CO2 y oxígeno molecular. Puede ser mi precisión. Así es. Así es. Es verdad. Ahí. El error que se evidencia en la respuesta es esa, pues, ¿no? Piensa que es proporcional, ¿no? Claro. La masa molar a la presión ejercida de los gases. Y eso no es así. En química, ahí hay muchas, este, cuando hablamos nosotros de los compuestos, a veces pensamos, decimos, no, sí, 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 porque hay más cantidad de masa molar o la masa que hemos nosotros tenido ahí, ¿no? En gramos de ciertos compuestos, pues, se proporciona a los volúmenes que vamos a obtener o las presiones, mejor dicho, no, perdón, ahí, a las presiones que van a ser imponer más presión, entonces. Eso se puede cumplir en algunos, pero en otros no. Así es la química, porque veamos que en la distribución electrónica, la distribución, los ingredientes son muy económicos y muy fáciles de conseguir. A ver, si pueden ahí controlar, Naudia, por favor. ¿Por qué? Porque si controlan ustedes ahí lo que es el, en este caso vamos controlando nosotros, este, perdón, vamos a ir relacionando con lo que vendría a ser los subniveles de energía. En los subniveles no hay un orden, no se dice uno, ese dos, ese no, tres, cuatro, hasta el no, hasta el siete. No, tenemos baja, ¿no? No vamos a pasar de frente al cuatro sin haber llegado primero al tres, dos. Y entonces así vamos a ir corriendo. Y esa inestabilidad, eso se va a encontrar en todo momento en las reacciones. Por eso es que no podemos decir abiertamente como habla acá el estudiante, ¿no? No, mayor masa molar, mayor precio no habrá, ¿no? Esta de acá que indica que el estudiante no ha comprendido el por qué la distribución electrónica. Ojo, eviten enseñar a sus chicos la distribución electrónica 1C2, sopa de fideos. Soy peruano, ponen ahí las nomenclaturas nemotecnicas encima. No, eso de ese manejo de la regla de Sarrus, ¿no? Ese racerrucho que hablamos, 1C2, baja y sube y mide y distribuye, soy peruano y todo eso. Eso, cuando el maestro utiliza esas nemotecnicas, está aplicando un paradigma conductista, no constructivista. Una cosa es enseñar a la química de manera constructivista y otra de manera conductista. Los enfoques nos dicen eso, nos orientan, los paradigmas nos orientan, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy claro, ¿ya? O sea, constructivista, coleguita, constructivista se refiere a por qué acepta 2, por qué acepta 6, por qué acepta 10 y por qué acepta 14. Así es. En cada nivel orbital y también como los sub-10. Quiero no haber entendido el estudiante. De frente le enseñas, hoy es mi clase de nemotecnia sobre aprender cómo es la distribución de la famosa regla de Sarrus, que le llamamos así. No sé tu país si la llamamos así. Acá decimos regla de Sarrus o regla de Sarrus, ¿no? Hoy ya les voy a enseñar por qué es 1C2. De frente al símbolo, a la representación simbólica, pero no a la comprensión del por qué. Hay otros mecanismos para llevar al alumno a que entienda el por qué esa distribución. Y tiene que ver mucho con las probabilidades, tiene que ver mucho con cómo los electrones, ¿no? Van a tener una posición probabilística. ¿Cómo hacemos una didáctica para que, o realicemos, que ayude al estudiante a comprender esa probabilidad de los electrones, ¿no? Es lo primero. Y no puedo pasar a decir de frente, te voy a enseñar. Y encima hacemos videos. Y qué bonito video de la maestra, del maestro que explica la realidad. Que sí, 1C2, 2C2. No. Eso es una regla. Las reglas son un tipo de explicación. Entonces, yo puedo pedir que el alumno me construya una explicación. Un producto de la competencia explica, la capacidad comprende y usa, es que el alumno te haga una regla del serrucho, pero no, ojo, desde la copia pega o uso en hemotécnicas, sino que te pueda hablar acerca del comportamiento a partir de la identidad química de un metal y te puede decir por qué ese comportamiento es inestable y te lo represente. Y te diga, y es por eso que hay una energía de activación al estado basal y probabilístico. Y esto se representa simbólicamente así, 1C2. Y eso lo vamos a encontrar, está ya manifestado, por qué se va a dar, está representado y está organizado en un cuadro de datos que es nuestra tala periódica. Esa es la forma, el camino como el alumno debería llevar la química, ¿no? En un paradigma constructivista, no conductista. El conductismo nos lleva a las mnemotecnias, a un aprendizaje simbólico de enfrente, ¿no? Y eso no se espera. Ahora, la indagación, recuerden que hace siempre un match con el aprendizaje por descubrimiento. Y esto claramente se puede trabajar en un paradigma constructivista, ¿no? Ese constructivismo sea un constructivismo socioconstructivismo, ¿no? O tal vez sea un constructivismo, pues, individual en cada alumno, porque ambos sí son necesarios, ¿no? O individual o colaborativo. En ciencias manejamos ambos. Bien. Entonces, eso que queda como reflexión. La respuesta, muy bien, sería, como dijo el profesor Manuel, ¿no? Bueno, aquí, este, es la respuesta, es la A. El profesor Jesús también dijo lo mismo, pero sí es bueno que pongamos las respuestas, el porqué. Así es, profesor Manuel. Nuestra estrategia tiene que tener primero una directriz. ¿Cuál es la brújula? ¿El constructivismo o el conductismo? Y a partir de ello, yo puedo, muy bien, por eso yo puedo tener, yo puedo tener en mis conocimientos, en mis saberes, pero ellos como maestro, yo puedo tener, este, mi guía del laboratorio antiguo, ¿no? Digo, bueno, yo tengo mi guía para extraer los pigmentos de la cloroxina. Yo lo hacía con este procedimiento, con alcohol, con benzina, trituraba y ponía un papel de filtro y veía los colores, etcétera, ¿no? En la cromatografía. Entonces, pero yo no puedo plantear eso a los chicos desde mi mirada, desde mis estrategias, ¿no? Pero eso es conductista, porque soy yo el centro. ¿Cómo hago para que esa misma guía que yo tengo, que conozco, que manejo, que me gusta, que me he especializado, lo pueda enfocar aún de manera constructivista, donde sea el estudiante quien pueda realizarlo? No que lo ejecute, sino que pueda yo lograr que tan igual como esa guía que yo tengo y he elaborado, también lo pueda hacer el estudiante, porque ahí les tienes que a las apuntadas que pueda producir, pueda ir crear, pueda ir de repente investigar, ¿no? Entonces, ese es el tema y el punto de partida que hay que tomar en cuenta siempre. Bueno, 16 para terminar acá. Vamos a ver la 16, dice acá. En otra de las sesiones de aprendizaje, el docente realizó la siguiente actividad con los estudiantes. Uno, infló un globo asegurándose de no inflarlo a su máxima capacidad. Luego le hizo un nudo. Colocó el globo al interior de una jarra de plástico transparente con tapa. Por el pico de la jarra, agregó agua caliente hasta la mitad de su capacidad. Solicitó a los estudiantes observar y registrar lo que sucedía con el globo. Los estudiantes registraron que el tamaño del globo había aumentado. Finalmente, el docente preguntó lo siguiente. ¿A qué se debe el cambio observado en el globo después de haber entrado en contacto con el agua caliente? Ahí hay contacto, globo con lo caliente. El externo, el medio externo es caliente. De hecho, hay una transferencia de calor, ¿no? De un medio mayor a un medio menor. ¿Y qué ha ocurrido ahí? Vamos a ver, dice, ¿cuál es el propósito de la actividad realizada por el maestro, el docente? Que los estudiantes, A, dice, que los estudiantes establezcan relaciones entre el volumen y la temperatura de los gases. B, ahí tenemos la temperatura que es dos variantes, ¿no? Ahí está, de los gases. Está clarísimo. B, que los estudiantes identifiquen cómo se equilibra la temperatura del globo con la temperatura del agua. C, que los estudiantes establezcan la diferencia entre la densidad de los líquidos y la de los... Uy, se me comió. Lo comí, lo comí, lo comí. Bueno, y de los gases, ¿no? El rey es de los gases. A ver, ¿cuál sería aquí la respuesta que están descartando? Me encanta eso cuando me dicen, ¿la seno es progresa? ¿Por qué la encuentran? Perfecto, genial. ¿Por qué? Muy bien, vamos bien. Muy bien, profesor Jesús. A ver, ¿por qué no es la sena? Ahí me comí, está, ¿no? Es aquí de los gases, ¿ya? Y la de los gases es acá. Yo por ponerle ahí la cita de donde tomamos, porque siempre es bueno poner la cita de donde tomamos, porque si no, hay que respetar de dónde viene el material, ¿no? El autor. El tema de respeto. Vamos a ver, vamos a ver, profesor Arturo, ¿por qué profesor Arturo me dice que es la A-B? Profesor, profesor Jesús dice, a ver la respuesta, profesor Lucía, puede ser la A-B porque hay transferencia de calor para que haya equilibrio. Pero hay transferencia de calor, sí. Pero, colega, me permite, aquí lo que yo veo es que el profesor está haciendo la actividad, en este caso, en que los estudiantes que van a hacer solamente van a identificar. Bueno, mi alternativa es la A-B, la estoy sustentando, ¿no? No sé si los demás colegas estarán de acuerdo o no, pero estamos aprendiendo, ¿no? Claro que sí. Incluso, colegas, analicemos bien, porque a veces puede ocurrir también que en las preguntas que nos plantea el ministerio pueda haber algún error. Eso es normal, natural, que pueda suceder, en algún momento va a suceder, y podemos hacer un reclamo, porque estamos aprendiendo a analizar de manera integral las preguntas, ¿no? ¿Por qué no la B? ¿Por qué la C? ¿Por qué la A? Me parece la B. Ese ejercicio es muy bueno, ¿no? Listo, por ahí hay la B, por ahí me dicen la B, la B, la B, ya. O sea, que los estudiantes digan cómo se equilibra la temperatura del globo con la temperatura del agua. Puede ser lo que quieren, ¿no? Maestra Eliana, a ver, bueno, para mí solamente que el estudiante identifique nada más temperaturas, me parece que la C es más completa, porque el estudiante va a establecer diferencias. Ya, puede ser también. Pero ojo, entre densidad de los líquidos, la experiencia para densidad de los líquidos, no se olviden. Ahora, bien lo que participa, colegas. Cuando ya hay variables, cuando hacemos aquí un ejercicio de análisis en esta parte, vamos a identificar variables, ¿ya? Y lo que sí, yo tengo acá variables identificadas, igual como lo hice en el anterior también, en el anterior que decíamos los gases, ¿no? Ahí sobre ellos identificamos las variables. Es bueno identificar primero las variables. ¿Por qué, colegas? Porque nos tenemos que focalizar en esas variables. Si nos ponen otras más, ya estamos y nos podemos por ahí distraer, como decía el profesor Manuel, el distractor por ahí que justamente hace eso, nos distrae, nos enfocaliza y pensamos que es en la respuesta. ¿Ya? Porque ahí el distractor, el distractor es la palabra impló un globo, el verbo impló un globo, y las variables son dos, dependiente y la dependiente, ¿eh? Muy bien. Diga, profesor. Está bien. Muy bien, profesor Manuel. ¿Cuál sería la variable independiente y cuál es la dependiente? ¿Independiente? Sí. Ahí sí que hay un conflicto cognitivo. No está bien, porque así aprendemos todos. Por eso Jesús dice la A, porque se utiliza la observación. Claro, dice que los estudiantes establezcan relaciones entre el volumen y la temperatura de los gases. Aquí, este, justamente eso es lo que se espera, que la temperatura, aumento o disminuye, el volumen no va, o sea, el volumen va a cambiar. Si yo, por ejemplo, inflo un globo, ¿no? Y este, o vamos a poner ahí, por ejemplo, en el caso del globo, este, es el globo aerostático, ¿no? Donde calentamos el gas, porque el globo sube, se eleva, ¿no? Calor. Claro. Pero, coleguita, pero ahí, como dice el coleguita Jesús, relaciones, ¿eh? Y cuando tú estás en esas relaciones, vas a identificar. Ah, sí. Vas a identificar, lógicamente, el equilibrio, ¿no? Equilibrio, equilibrio, como usted manifestó el globo que se eleva, ¿no? El globo aerostático, esas cositas. Ahí estamos identificando la situación de la, del contexto, imagino, de la presión, calor, esas cositas, ¿no? Porque aquí en el punto dos dice que colocó el globo interior en una jarra de plástico transparente con tapa. Transparente con tapa. Y luego le agregó agua caliente. Mira, el instructor, agua caliente. Ajá. El instructor es agua caliente hasta la mitad de su capacidad. O sea, que la jarra, lógicamente, ya contenía el globo. El globo adentro. El globo, lógicamente, contenía el globo, y el cual llegó hasta la mitad del agua caliente. O sea, que como la, tomando la teoría del globo aerostático, el calor se eleva. Entonces, calor elevó el globo. Entonces, al establecer esa relación, obviamente, ¿qué va a hacer el alumno? Sencillamente va a identificar, bueno, esa es mi posición, no sé siquiera lo demás, colega. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los gases, cuando aumenta la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? Aumenta la temperatura de un gas que pasa con el volumen. A ver, si tenemos una olla a presión, yo le aumento la temperatura, ¿no? Claro, la presión aumenta, ¿no es cierto? Pero ¿por qué aumenta el volumen de los gases? Porque esos gases, ¿no? Esas, este, exacto, esas moléculas se expanden, ¿no? Las fuerzas de repulsión aumentan, ¿cierto? Eso es lo que ocurre acá, volumen y temperatura. Ah, muy bien, profesor. Ahí están las leyes de los gases. Entonces, miren acá, la respuesta en esta 16 es la A. Y miren, aquí claramente están las variables, volumen y temperatura. ¿Volumen de quién? Del gas dentro del globo. Y temperatura porque el calor que se le va a dar, proporcionar del medio externo, en este caso, va a transferir hacia el gas, ¿no? Se transfiere. Recorremos que el calor es una energía que se transfiere, en medio de mayor a menor, ¿no? Y lo que va a producir como resultado, en el caso del gas, que es más inestable, entonces va a aumentar el volumen. ¿No? Ahí está. Y esa relación de variable. No se olviden, siempre miremos, tratemos de mirarlo en variables, ¿no? Para poder entender todo esto, ¿ya? Bien. Entonces, aquí, si hablamos de densidad en los líquidos, pues no, aquí la variable en todo eso no tiene nada que ver la densidad, ¿ya? Que nos va a distraer la densidad, por supuesto que sí, que nos está distrayendo acá. La densidad aumenta, disminuye. Recordemos que la densidad, es verdad, puede aumentar la densidad del líquido. Cuando aumenta la temperatura, el calor en los líquidos, aumenta la densidad. Cuando aumentas, por ejemplo, la sal en el agua, aumenta o varía, mejor dicho, la densidad, ¿no? Entonces vamos a tener ahí, va a variar la densidad, ya sea por la cantidad de sal, o ya sea también por la temperatura, por el calor transferido al líquido, también eso. Si ustedes, este, en una jeringa ponen agua fría, y la amasan, el valor no es igual a que en la misma jeringa le pongas agua caliente. A pesar que el agua sea la misma, vamos a suponer que sea agua potable. Yo tengo agua potable fría, agua potable caliente, la pongo en una jeringa, 5 mililitros en cada una, la pongo sobre una balanza, y la masa es diferente. Va a haber decimales ahí de diferencia, ¿no? Y entre el volumen y la densidad después vamos a encontrar son diferentes. ¿Por qué? Porque la temperatura va a influir. Esta experiencia que les comento, eso de la densidad, del agua caliente, agua fría, y hay que poner una balancita, yo sugiero hagan esa experiencia, colegas. Les va a ir bastante para ir así, teniendo estas experiencias, actividades, saberes, desde la experiencia, para poder ayudarles a poder resolver estos problemas. Si no, vamos a tener dificultades de repente para poder resolver. Muy bien, colegas, hasta aquí estamos. Bueno, te quiero ver acá qué más sigue. Profesora Eliana, ¿puedo hacer una consulta? Claro que sí, con todas las que quieran. Qué bueno que consulten. Yo había dicho la B, no sé, cuando dijo que se inflaba un globo, pensé que había agua dentro del globo, y por eso dije que se equilibraba. En el caso de que hubiera agua, maestra Eliana, en el globo inflado, ¿podría ser la respuesta ahí la B? Buena pregunta, si en este caso, ligeramente se aumentaría el volumen. Recuerda que las moléculas van a siempre a reaccionar frente al calor. Hay una dilatación, ¿no? ¿Qué es la dilatación? Aumenta de volumen, ¿no? Aumenta de volumen, tenemos una dilatación volumétrica, una dilatación longitudinal, ¿no? En dos dimensiones, en tres dimensiones, en los óleos, los líquidos. Porque eso es un efecto, ¿de qué? Del calor, ¿no? La cantidad de calor que se transfiere a un cuerpo, al sólido, al líquido, al gas. Tengo un material, si gustan, les comparto, ahora que ya estamos en las ocho, ¿no? Vamos a quedar aquí nomás, pero para que refuerzen un poco más, yo les sugiero, revisen el libro de Raymond Chang, el de química que les he compartido con...